Hola, soy Isaac Pérez, soy fundador y director de Cliento. Cliento somos una agencia de marketing digital y desde hace un par de años estamos trabajando para BenQ. Trabajando con ellos nos hemos dado cuenta de la tecnología que ofrecen y obviamente nos interesó mucho probarla. Así que empezamos a comprar algunos monitores que tienen la tecnología de Iker, con la cual se logra tener menos cansancio a la hora de estar expuesto muchas horas al monitor. Para nosotros que tenemos gente en diseño, en edición de video, es muy importante que la gente tenga una muy buena experiencia en el trabajo, porque eso sin duda hace que sean más productivos, que trabajen más cómodos y que los resultados creativos sean mucho mejores. Por estas razones, pues yo recomendaría que toda la gente o todas las empresas usaran monitores que ayuden a evitar el cansancio como es la tecnología de Iker de BenQ.